Hola familia, bienvenidos por fin un día más a este canal. Antes de todo, estoy súper nerviosa, no me acuerdo de grabar, ya os lo he dicho, ni me acuerdo de grabar, ni me acuerdo de editar, ni tengo el editor en el ordenador porque me he cambiado el ordenador y se ve que estaba en el otro. Estoy grabando con el móvil, me he hecho aquí un... vamos, con cajas aguantando el móvil porque no tengo todavía la cámara, pronto la voy a tener y me falta el trípode y bueno, una serie de cosas que bueno, poquito a poquito vamos a ir ya poniéndonos al día. También quiero tener otro sitio para grabar. Ahora os estoy grabando desde el comedor, ¿vale? Porque entra luz natural, entonces pues bueno, de momento hoy voy a grabar desde aquí. Quiero daros las gracias porque me ha sorprendido mucho encontraros a todas, o al menos casi todas, mis seguidoras que seguían en el canal. Después de que yo borré los vídeos, bueno no los borré porque los he vuelto a subir, que se han subido como les ha dado la gana y una me decís, ¿Te queda bien el pelo rubio? Eso es de hace años. Ahora no, ahora lo llevo rojo como casi siempre lo he llevado, ya me conocéis. Bueno, pues nada, este vídeo es el primer vídeo del canal y es para comentaros un poquito, ¿vale? ¿Por qué cerré el canal? ¿Por qué lo vuelvo a abrir? ¿De qué va a tratar este canal? ¿Cómo estoy? Y bueno, un poquito, os voy a dar unas pinceladas, ¿vale? Luego ya, con calma, ya iremos hablando, pero bueno, para que os pongáis un poquito en contexto de todo, ¿vale? Yo hace dos años que vivo sola, cuando digo sola es sola, estoy genial, estoy muy bien, nunca creí que viviendo sola se estuviera tan y tan bien, te acostumbras rápido a hacer lo que te da la gana, sin dar explicaciones a nadie, volví a Cataluña, sabéis que estuve, la última vez estuve en Asturias, pero allí, pff, duré poquísimo, duré poquísimo, ya os iré contando un poquito toda la situación, ¿vale? Pero que bueno, que sepáis que estoy, que estoy bien y que estoy con muchos ánimos, yo tenía muchas ganas de abrir otra vez el canal, pero estaba en la duda, estaba en la duda, digo, no habrá nadie, la gente se habrá ido, entonces tenía la duda, pero el otro día dije, qué puñetas, yo lo abro, ¿que empiezo de cero? Pues como he empezado hace dos años, de cero, y de verdad que no me arrepiento de nada porque estoy súper, súper bien. ¿Qué más contaros? No vivo en Barcelona ahora, estoy viviendo en un pueblecito de Tarragona, pero bueno, estoy en mi tierra, en Cataluña, ¿vale? Y como os he dicho, estoy viviendo sola, no pasa nada, bueno, estoy viviendo con mi Nina, a ver si viene, porque se ha quedado un poco sorda ya, entonces, Nina, Nina, ¿Nina ves? Nina, te, te una chuche, igual si digo la palabra mágica, ¿vas una chuche, Nina? No viene. Nina, 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 te una chuche. Ahora viene, espera, que la cojo. Nina. Mirad a la princesa del canal, mirad a la viejecita. En abril, hace 16 años, chicas. Vosotros la conocisteis cuando tenía un par de añitos, imaginaros, o sea que, pero es tan dulce mi bebé, es tan bonita, bueno, es, ha sido mi terapeuta, vale, ya, ya, no le gustan nada los brazos, nada, es muy independiente, como me estoy volviendo yo, muy independiente. Tiene tos, como podéis observar, pero bueno, es de la edad. Ay, que me dure mucho, que me dure mucho. Bueno, vamos a por otra cosa. No sé cómo voy a editar este vídeo, no tengo la carátula de entrada, no tengo nada, pero bueno, lo quiero subir para eso. Deciros que no hagáis caso de los vídeos que he subido, porque yo los tenía en privado, los volví a subir, y claro, se han subido, pues, en fecha del día que la subí, de ayer, y se han subido, pim, 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 pim. O sea, hacer caso a este vídeo, porque este vídeo será el primero, vale, ya, del nuevo canal. ¿Qué más deciros? El canal siempre había sido, bueno, pues un poco de... Más estaba... ¿Cómo os diría? Cosas de belleza, de maquillaje, eso no va a faltar en el canal. Pero también tengo que deciros que hace años, pues, os puedo decir... Bueno, no, mentira, me compré una paleta, la de ratulina, la última que sacó, esa sí que me la compré, pero que ya no he comprado paletas, ni pintalabios, labiales, se llamaba labiales, ya no me acuerdo, ni labiales, ni... ¿Sabéis por qué? Porque he tirado un montón de cosas que se habían estropeado, un montón. Me quedé con las paletas que realmente yo creo que es, y las que estoy utilizando. No dejo de maquillarme, nunca, nunca. Hombre, habrán guías que dices, hostia, no voy a salir de casa, no me voy a poner un kilo de maquillaje, para no salir, no. Pero yo procuro, como siempre, y os digo, maquillarme. ¿Por qué? Porque es cuando te sientes bien. También os quería comentar que, bueno, sí habrán vídeos de maquillaje o de cómo me maquillo, pero también me gustaría hacer vídeos de chismorreos, por ejemplo, de mi vida, cómo va yendo, o haré un día conmigo y me acompañáis, pues, a hacer cosas. Otro día os enseñaré un poquito el pueblo donde estoy, que es una mierda. El pueblo es, menos mal que no tengo seguidores en este pueblo, el pueblo es una mierda, pero tengo de todo, están todos los supermercados, tiendas de ropa, o sea, lo tengo todo y luego tengo el tren para bajar a Barcelona a comprar cuando me dé la gana, ¿vale? Dentro de casa estoy de lujo, pero el pueblo sí que está un poco... Pero bueno, yo no vivo en la calle, vivo en casa. También no voy a hacer, o sea, me trabo, me trabo, chicas, me trabo. A ver, esperaros, que tengo aquí mi cafetito. ¿Os acordáis de mi cafetito? Pues eso, esperaros un momento. ¿Qué más os quería decir? Pues eso, que quiero cambiar un poco, he visto que YouTube ha cambiado cantidad, que si hay bizzums, que si hay gente que en vez de suscribirse, no sé, paga una cuota para... No sé, yo he visto que digo, uh, esto qué lío. No, 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 yo no, de momento yo eso no lo voy a hacer, y menos empezando, evidentemente. No sé si voy a monetizar los vídeos, porque ni me acuerdo de cómo se hacía, por suscripciones sí que puedo, porque tengo las mismas que dejé, pero no sé cómo va, o sea, eso ya lo miraré más adelante, no es una cosa que corra prisa, pero sí que he visto que YouTube ha cambiado un montón. También he visto que hay directos, entonces, pues eso sí que me gustaría, una vez a la semana, hacer un directo, hablar con vosotras, que nos comentemos cómo ha ido la semana, o cómo estáis, o chismorreos de lo que hemos visto por televisión, no sé, o que me hagáis preguntas, ya sabéis que yo siempre, siempre os he dicho la verdad, y cuando la cago, también os he dicho la verdad, y cuando no os he hecho caso de lo que me decíais, pues también me tengo que dar un puntito en la boca y contaros la verdad. Pero bueno, eso ya os lo iré diciendo en los próximos vídeos, qué ha pasado, por qué ha pasado, con quién estaba, con quién creía que estaba, el por qué estaba, y el por qué soy tan feliz ahora sin ese innombrable. ¿Vale? Sé que este vídeo, no voy a dar nombres, porque sé que este vídeo lo van a ver, si no es el innombrable, alguien de su familia y lo va a avisar, como hicieron anteriormente, así que me da lo mismo, no voy a decir nombres, voy a hablar de mi experiencia, de lo que he vivido, y sobre todo, de una cosa que sí que os quiero decir, y me vais a poner en comentarios quién creéis que es esa persona, ¿vale? Nunca vayáis con nadie para olvidar a otra persona, ¿vale? ¿Sabéis que hay un refrán que dice un clavo saca otro clavo? No, porque yo el clavo lo sigo teniendo clavado, ¿vale? Entonces es lo peorcito que se puede hacer, pero bueno, ya os iré contando el porqué, me pilló la pandemia, luego el tratamiento que me estaba haciendo en la boca, una serie de cosas que me impedían tomar una decisión antes. Luego, claro, la cosa no iba bien porque ni yo estaba tan a gusto como creía o me quería yo hacer creer que estaba ¡uh! súper a gusto y claro, evidentemente la otra persona pues tampoco. Lo que pasa que llega un momento que la cosa explota y ya está. Pero que vamos, que lo pasas un día mal porque dices ¡hostia puta! Ahora hacer el traslado, ahora teníamos el piso de Barcelona alquilado, mi hijo tiene su vida pues nada, me cojo yo un piso y vuelvo a empezar de cero y de cero he empezado. Me faltan un montón de cosas, me falta pero bueno, ahí estoy, ya sabéis, ya sabéis como soy que a mí no me hunde ni Dios ni menos, ya os digo, un personaje. Así que, que bueno, creo que ya está todo, eso es lo que quería hacer, voy a volver a hacer vídeos de productos terminados, pero os voy a hacer vídeos de productos terminados de todo lo que termine yo en casa. Claro, estoy sola, entonces tardaré más en hacerlo porque el gel, por ejemplo, solo lo utilizo yo, bueno, hay miles de cosas pero sí que os voy a hacer vídeos de cosas de limpieza, por ejemplo, que estoy utilizando en casa, es que me siento de verdad tan a gusto, tan bien, llevando mi propia casa, ¿vale? Que me siento en mi casa, no cuando te sientes en casa de los demás, no, cuando te sientes en tu casa, cuando dices, pues ahora voy a poner esta planta aquí o no la pongo, o ahora voy a poner este cuadro aquí o no lo pongo, o ahora lo voy a poner todo rosa, ¿vale? Pues eso, estoy haciendo deporte, en casa, tengo una elíptica y, y bueno, estoy empezando, poquito a poco, ¿por qué? Porque me están haciendo pruebas médicas, eh, tengo como un cansancio crónico, ¿vale? Y, y bueno, ahí estamos, eh, ayer me hicieron una placa de tórax, eh, el lunes me van a hacer un electro y me van a hacer, ¿qué más? Una espirometría, de eso que, bufas, porque, a ver, soy fumadora, y, y bueno, por lo que me comentó un poco la doctora, también os lo digo, yo es que os lo digo todo, eh, por lo que me comentó un poco la doctora, eh, y por los síntomas que yo tengo, puede ser fibromialgia, ¿vale? Pero bueno, todavía no tenemos todos los resultados, todo lo que me están mirando, este lunes que viene, no, el otro, ya iré a hablar con la doctora, y, y bueno, vamos a ver, eh, en qué queda todo esto, pero nada, no pasa nada, lo que sí que es verdad, que hace, eh, un cuanto de tiempo, pues eso, me siento a veces muy cansada, eh, me duelen partes del cuerpo que no sabía yo ni que las tenía, pero a veces aprendes a vivir ya con ese daño y dices, oye, pues pasa, ¿no? Cuando vine a este pueblo, recién llegada de, de Asturias, eh, tuve una lesión de rodilla, es que, yo piso mierda, chicas, de verdad, tuve una lesión de rodilla, que, bueno, iba en sillas de ruedas, que eso me ponía a mí fatal, y luego con dos muletas, luego con una, a recuperación, y todo el rollo, bueno, ya la rodilla se curó, pero, tócate los cataplines, por poner mal el pie, cuando andaba con muletas, se me jodió el pie, entonces, tampoco podía andar, ¿qué pasa? Que está un montón de tiempo sin poder andar, o andar bien, ¿qué pasa? Que he cogido peso, a ver, tampoco mucho, pero, ¿ves mi papadita? Aquí, bueno, entonces, el lunes me voy a poner a hacer un régimen severo, porque necesito perder ese peso que he cogido, ahora, pues, ya ando más, cuando saco a Nina, perdonad, Nina también se cansa pronto, o sea, Nina tiene 15 años, va a hacer 16, entonces, tampoco le puedo hacer caminatas de una hora, porque la tía te dice, oye, para, entonces, nada, hacemos unas caminatas de 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche, y bueno, todo eso, pues, ya mi cuerpo se va ejercitando, y luego, pues, he empezado a hacer la elíptica, que me trajo mi hijo una elíptica, y, el primer día, yo dije, buah, voy a hacer una hora de elíptica, un minuto, chicas, un minuto duré, sacaba los cigarrillos por la boca, me quemaba todo el cuerpo, los brazos, las piernas, horroroso, pero bueno, ya he llegado a 8 minutos y pico, o sea, que poquito a poquito, tampoco quiero forzar mucho la, la maquinaria, hasta que no sepa exactamente, todo lo que, bueno, lo que me diga la, la doctora, ¿no? Pero, no hay problema, ningún problema, y ya está, ningún problema, deciros que aquí, eh, he conocido a una persona maravillosa, eh, que es maricarmenes, mi vecina justo de puerta por puerta, es, me cuida un montón, a veces me cuida como si fuera una niña pequeña, sabéis que yo de cocinar poco, vale, eh, sobre todo las cosas de guisos y tal, y ella pues cuando hace sus, sus caldos caseros, cuando hace sus lentejas, que por cierto, ayer me trajo lentejas, eh, y hoy es lo que comeré, eh, me trae, ¿no? se viene muchas veces a casa, estamos hablando de sus cosas, de las mías, y, y bueno, entre las dos, oye, nos lo pasamos pipa, y yo le agradezco muchísimo haberla conocido, porque es una persona genial, nos llevamos diez años, pero bueno, si la vierais, no lo parece, también me llevo diez años yo con Susana, que es mi hermana, acordaros, de mi Susana, eh, Susana viene muchas veces, se queda a dormir aquí en casa, nos ponemos a hacer scrap, que scrap, eh, es, ahora os enseñaré unas cuantas cosas que tengo hechas, es una forma de hacer manualidades con papel, es sobre todo álbumes y cositas de estas, eh, por culpa de Susana cogí esa afición, y, y bueno, en vez de comprar tanto maquillaje, y pues, he ido comprando cositas, pues para yo, hacer lo que os voy a decir, lo que os voy a enseñar ahora, no voy a hacer nada de scrap en este, en este canal, porque ni soy profesional, ni mucho menos, hay canales de scrap, para dar y vender, pero de gente que realmente sabe, yo soy un aprendiz, o sea, no va a haber, pero sí, si alguna vez, he hecho algo nuevo, pues lo enseñaré, oye, mira, lo que he hecho, y, y tal, y creo que por ahora, ya no os tengo que comentar nada más, llevo 18 minutos, sabéis que mis vídeos son, te cojón de mico, son largos, tengo aquí mi cigarrito, no sé si ahora se puede fumar en Youtube, es que no sé nada, yo supongo que sí, es mi canal, ¿no? Oye, pues si me lo tiran, mala suerte, intentar verlo pronto, ponerme en comentarios, eh, ah, no, esperaros, creo que antes, os había dicho, que un clavo, no quita otro clavo, que yo el clavo, lo sigo teniendo aquí, que me digáis, todas vosotras, porque vosotras, si lo conocéis, quien creéis, que es, ese clavo, que no me voy a quitar, en la vida, que para mí, es, mi clavo, que no sé nada, de esta persona, ni tengo manera, de ponerme en contacto, con él, pero lo que ya sí, que tengo muy claro, es que, ya no voy, a estar con nadie, para olvidar, a otra persona, ponerme en comentarios, a ver, si sabéis quién es, y lo comentamos, en otro vídeo, venga chicas, eh, vamos a dejar el vídeo aquí, repito, olvidaros, de los vídeos antiguos, que se han subido, como les ha salido, de las narices, yo ahora voy a intentar, eh, desde el móvil, mmm, subir el vídeo, a ver si puedo poner, algún título, o algo, y bueno, luego ya, con el tiempo, ah, me gustaría hacer, un par de vídeos, a la semana, mmm, a lo mejor, uno, miércoles, y viernes, y algún domingo, pues hacer algún directo, todo eso ya, lo vamos hablando, y me lo vais comentando, y tal, pero ya os digo, no va a ser todo, de maquillaje, de compras de paletas, de compras de, porque no, porque yo las paletas, que voy a sacar, y un día os saco, todas las paletas, que tengo, y que son las que estoy utilizando, ahora mirad, el look que llevo hoy, pues me lo he hecho con la Lorac Pro, imaginaros, pero reconozco, que no necesito, más paletas, si yo me dedicara a esto, yo he visto los vídeos antiguos, que no había visto, y he visto tanta cosa, que yo tenía, y tanta cosa de esa, que tenía, que he tenido que tirar, que me da mucha rabia, porque hostia, con el scrap, por ejemplo, sí que es una afición cara, porque el papel está muy caro, pero es algo que te queda para siempre, pero, el maquillaje no, todas las sombras en crema, labiales, lápices, o sea, que he tenido que tirar, esmaltes de uñas, ostras, de verdad, que si te pones a hacer números, dices, coño, cuánto dinero estás tirando, no, eso ya no lo voy a hacer más, que alguna vez sale alguna paleta, que Susana me diga, nena, mira que paleta ha salido, y yo diga, hostia, qué guapa, es completamente diferente, a lo que yo tengo, pues igual, sí, me la compro, yo os la enseño, y tal, pero, yo voy a rescatar, todas las paletas, que yo tengo, para hacer looks, que, por otra parte, creo que irá bien, porque la gente, que tampoco compráis tantas paletas, ni compráis todas las novedades, lo más seguro, que tengáis esas paletas, ¿vale? Entonces, vamos a sacarlas del cajón, desempolvar, quitar el polvo, si eso, quitar el polvo, porque, otra cosa, bueno, chitón, y nada, familia, que os quiero mucho, que tenía muchas ganas, de volver con vosotros, que espero ya, tener ya, mi sitio ideal para grabar, con mi aro de luz, que no sé dónde lo tengo, guardado, supongo, con mi trípode, mi cámara, mi editor de vídeo, y poquito a poquito, ir, ir volviendo a entrar en el canal, ir volviendo a interactuar con vosotras, con vosotros, porque también sé que hay chicos, a toda la gente de Latinoamérica, que me ha escrito, yo he flipado, que seguíais ahí, a, bueno, a toda la gente de España, lógicamente, es que no me lo creía, yo pensaba que iba a empezar de cero, que no habría nadie, porque creo, si no me equivoco, que he tenido el canal cerrado durante, dos años y medio, tres, puede ser, puede ser, chicas, tengo 61 años, voy a hacer 62 en marzo, dios, 62, pero bueno, oye, es lo que hay, es la edad que tengo, empecé mucho más joven, y cada vez, pues seré mucho más mayor, vieja nunca, mayor, así que, nada, aquí estamos, que las que no estáis suscritas, os fuisteis, y, si os llega una notificación, no nos va a llevar notificación, porque no estáis suscritas, bueno, pues nada, que las que queráis, os suscribáis, ya sabéis que yo no soy de, o no era de decir, suscribiros si os gusta, y tal, sabéis que eso, yo no lo he dicho, ni lo voy a decir, la gente que ve los vídeos, cuando termina el vídeo, o a mitad, porque se han cansado, saben si se quieren suscribir o no, así que yo, sabéis que en eso, no os voy a decir, nunca suscribiros al canal, darle a la campanita, bueno, a la campanita, los que estáis suscritos, sí, porque os llegue la notificación, pero suscribiros, cada uno que haga lo que quiera, yo con poquita gente, somos, creo que 7.800 y pico de personas, mi comunidad siempre ha sido muy respetuosa, siempre hemos hablado con respeto, nos hemos entendido perfectamente, y yo nunca me he creído una youtuber, porque yo sé quién son youtubers, y yo simplemente, como siempre he dicho, soy una persona como vosotras, que me pongo delante de una cámara, y os explico un poquito las cosas que hago, cómo lo hago, cómo me maquillo, cómo no me maquillo, cómo un día voy y estoy hecha una mierda, y os lo cuento, o cómo un día estoy feliz, y también os lo voy a contar, así que nada familia, un besito muy fuerte, y nos vemos en el próximo, chao, se me olvidaba enseñaros, las cositas de scrap que hago, vale, esto es scrap, está hecho todo a mano, vale, desde cero, vale, es para que os hagáis una idea, de cuando yo os hablaba del scrap, pues para que veáis, un poquitín, un poquitín, pues las cositas que he ido haciendo, las tengo aquí en el comedor, y nada, simplemente, mirad esa pequeña ahí, soy yo, bueno, pues nada, simplemente esta casita de chocolate, es una cucada, pues nada, simplemente era, nada, que vierais un poquito, lo que es, mi otra afición, bueno,